¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos en Mercedes, en la escudería Mercedes están preparados para cualquier situación con su piloto estrella, el inglés Lewis Hamilton y bueno, como sabemos el automovilista británico aún no renovó su contrato con la escudería de la estrella y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a pesar de que desde hace semanas todo se da por hecho que Lewis Hamilton va a seguir siendo piloto oficial del equipo Mercedes para esta nueva temporada 2021, la realidad es que hasta el momento no se dice lo mismo porque el corredor británico aún no ha firmado con su nuevo contrato, si bien es cierto que Lewis Hamilton tiene en su mano una fantástica chance para continuar con su racha de victorias y convertirse en el corredor más exitoso de la historia a falta de poco más de un mes para que comience la nueva pretemporada 2021, aún no se ha decidido si va a renovar con la escudería Mercedes o no algo que mantiene alerta al equipo alemán, bueno, en unas declaraciones para el medio Autosport, el director de la escudería de la estrella Toto Wolf reconoció que de momento no están inquietos por este hecho y que decida lo que decía lo van a aceptar con absoluta normalidad y esto fue lo que dijo No me preocupa en absoluto porque siempre respetaré las decisiones de Lewis Bueno, a pesar de que no están preocupados el máximo representante del equipo con cuartel general domiciliado en Brackley también ha admitido que están preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir y esto fue lo que dijo ya sea que se quede con nosotros por mucho tiempo que finalmente decida dejar el deporte y perseguir intereses diferentes creo que debemos estar preparados para todo tipo de situaciones difíciles y para finalizar Toto Wolf dijo que confía en que Lewis Hamilton termine renovando por la escudería alemana ya que aún no aún tienen diversas metas por delante y nuevos desafíos que afrontar de forma conjunta y esto fue lo que dijo pero al mismo tiempo hablamos mucho y somos muy transparentes entre nosotros creo que hay que lograr más juntos bueno y espero que antes de la pretemporada 2021 Hamilton por fin pueda renovar su contrato con Mercedes porque yo para este año 2021 estoy apostando por él para que gane para que gane su octavo título y sea el primero que supera el famoso y difícil récord de siete campeonatos de mi favorito de toda la historia Michael Schumacher así que espero que la renovación tanto de Mercedes Benz como de Lewis Hamilton se concrete dentro de los próximos días y bueno con esto me despido adiós como de fuera chao